Petróleos mexicanos no cerró la válvula del ducto cuando se detectó inicialmente la fuga porque no se registraron los niveles. De presión que marca el protocolo, dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, Pemex no cerró la válvula cuando se detectó inicialmente la fuga en el ducto porque no se pensó que fuera una fuga relevante, dijo en conferencia de prensa. Minuto a minuto. Y que llega al nivel establecido de los parámetros de seguridad que se cierran las válvulas, dijo. Aquí el mensaje. De Alfonso Durazo, a partir del minuto 37 en 30, a las 6 y 20 de la tarde se cierran las válvulas, a las 6 y 52 de la tarde se registra la explosión. Esto se debe a que la zona de las válvulas está en la parte baja del ducto. Y se conserva una buena parte del producto y de la presión, por su parte el secretario de la Defensa Nacional. Luis Cresencio Sandoval detalló que en el momento de la fuga, 25 elementos llegaron al lugar, son los primeros que quieren. A la gente, que ya viendo la cantidad de combustible que se estaba derramando. Relata que al lugar también llegaron. Elementos de la gendarmería, quienes piden a la gente que se retiren del lugar, sin embargo, estos no hacen caso. Relata que al lugar también llegaron al lugar, sin embargo, estos no hacen caso.